Colegio María Auxiliadora, institución educativa con esencia salesiana. Nos hemos destacado a lo largo de la historia por consolidar la formación integral de la niñez y juventud salvadoreña, a través de los principios del sistema preventivo de Don Bosco y Madre Mazarelo. Nuestra excelencia académica nos otorga la credibilidad de ser una institución con una visión amplia en la educación del siglo XXI, desarrollando destrezas y habilidades que permiten a nuestras estudiantes desenvolverse como líderes en la sociedad del conocimiento. Nuestras instalaciones cuentan con amplios centros de informática con programas a la vanguardia de esta era digital, laboratorios de inglés y ciencias, área totalmente equipada para nuestro programa de robótica. Dentro de los salones de clases podrás encontrar un entorno multimedia que te ayudará a disfrutar de un aprendizaje interactivo. Contamos con una plataforma institucional, la cual nos permite desarrollar una educación online, semipresencial en todos los niveles educativos. Nuestro departamento psicopedagógico y de enfermería velan por la salud física y mental de nuestras niñas y jóvenes. Cuentas con una biblioteca escolar y ludoteca, las cuales te ayudarán a reafirmar las habilidades y destrezas que vas desarrollando. En nuestras canchas al aire libre disfrutarás del deporte y la recreación de manera limpia y segura. En el Colegio María Auxiliadora experimentarás la pedagogía de la fiesta, que te permite desarrollar tus inteligencias múltiples porque somos casa que acoge, escuela que educa, iglesia que evangeliza, patio para ser feliz, El espíritu de familia que siempre nos ha caracterizado nos ayuda a fortalecer los muros de nuestra segunda casa, en donde se vela y protege a cada miembro de la comunidad educativa, contando actualmente con un protocolo completo de higiene y bioseguridad. Para el año 2021 contamos con parvularia mixta bilingüe, bachillerato general con diplomados en arte culinario y diseño gráfico, 118 años formando generaciones con carisma salesiano. Para más información, búscanos en nuestros espacios digitales oficiales y pregunta por los descuentos en la matrícula para el año 2021.